Y bueno, luego de que Sasha Sokol anunciara que ganó su demanda contra Luis De Llano, por supuesto abuso y manipulación, el productor reaccionó y dijo que aún hay mucho por aclarar y que él tiene que contar su verdad y aquí tenemos sus declaraciones. Termine el proceso, seguro que le voy a dar toda una plática. Y unas grandes noticias. Le voy a dar muy buenas noticias. No sé, eso ya depende de la ley, yo no puedo. ¿Y con la cita no usted inscribirá todo esto en caso? Pues no sé, todavía lo estoy pensando, pero creo que a la nozada. La realidad es lo que dijo la periodista, no se puede defender lo indefendible. Él mismo aceptó que anduvo con ella cuando ella era menor de edad, por más que él siga en su mundo de que... Pero era consensual porque ella y yo nos amaban a su abuso. Aquí en Pekín y a donde sea, eso es abuso, abuso, abuso.